¿Qué tal? Muy buenas. Estamos otra semana más en Talent Class para proponeros un reto. El reto de esta semana va a ser glasear verduras. Glasear verduras es una técnica de la cocina de hace un par de siglos, que es donde empieza. Quizá hoy se haya perdido ligeramente, pero no por ello no es maravillosa. Es muy sencillo. Aquí tenemos unas zanahorias baby, unas chalotas, que ya tenemos previamente cocidas. El método de cocción previo puede ser cualquiera, asadas, cocidas, eso es indiferente. Lo que vamos a hacer es rehogarla bien en mantequilla y luego añadiremos un poquito de demi-glas. Demi-glas, ya sabéis que es una salsa, una salsa concentrada a base de huesos de carne principalmente, verduras, vinos y varias recetas. Que es lo que nos va a dar el nombre glaseado, ¿no? Demi-glas. Aquí tiene esta Oscar con esta sartén antiadherente, mantequilla, sazonamos estas verduritas. Mirad esta burbujita que hace la mantequilla, que es maravillosa. Y simplemente añadimos esa salsa de carne, si queréis, concentrada. Que ya esta propia gelatina junto con la mantequilla es la que va a hacer que quede estas verduras tan brillantes, tan sabrosas. Bien hecho, os acabará quedando mejor incluso que si la acompañáis con un solomillo. Estará más buena la zanahoria que el solomillo, ¿verdad? Ahí, una vueltita. Como la salsa de carne está muy concentrada, para que quede todo bien homogéneo y no se nos queme, hemos añadido un poquito del agua de la cocción de las verduras. De manera que estiramos un poco la salsa, homogenizamos y volvemos a concentrar. ¿Veis? Esta chup, 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 chup. Vale, una vez hemos vuelto a concentrar esta demi-glas, esta glasa, ya lo tenemos, simplemente emplatamos y disfrutamos. Fíjate, que maravilla, mira, 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 perfecto, un poquito de la glasa. ¿Va? Dale por ahí. Esto que es oro líquido. Y voilà.